¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Soy Kumi. El día de hoy nos encontramos en la Federación Deportiva Peruana de Judo. Como ustedes ven, nos encontramos con dos grandes atletas del Equipo Nacional de Judo Peruano. Dilmer Calle, de 60 kilos, y Berger Mota, de 90 kilos. El día de hoy, estos dos grandes competidores nos van a enseñar cuáles son las medidas oficiales del Judo antes de una competencia. Para eso necesitamos el Sokuteki. Primero vamos a ver las medidas de las mangas. Las mangas tienen que pasar por el hueso del cúbico. Segundo, el Sokuteki tiene que pasar libremente entre la manga y el brazo. Tercero, en el cruce de la chaqueta que forma una V, tiene que haber una separación máxima de 10 centímetros. Cuarta medida, la falda de la chaqueta por la parte de atrás tiene que sobrepasar el glúteo. Quinto, lo que sobra del cinto después del nudo tiene que medir entre 20 y 30 centímetros. Sexta medida, para medir el pantalón colocamos el Sokuteki a la altura de la rodilla. Y tiene que medir entre 10 y 15 centímetros. Séptima medida, para medir lo largo del pantalón, entre la basta y el tobillo, tiene que haber una distancia no mayor de 5 centímetros. Muchas gracias por la información, estuvo muy interesante. Ahora les haré llegar a todos mis amigos de Judo Perú. ¡Suscríbete al canal!